Bueno, buenas tardes para todas las personas que se puedan hacer de tarde, muy buenos días para todas las personas que se puedan hacer de día, y muy buenas noches para todas las personas que en este momento se puedan hacer de noche. Aquí no estoy conectando con ustedes en el día de hoy, no sé si se oye bien o se oye mal, pero aquí estoy conectando con ustedes. Si quieren escribir algún mensaje o quieren hacer algo, no sé por qué no me están saliendo los mensajes, pero bueno, ya estoy con ustedes, no sé las personas, voy a hacerlo desde mi otro teléfono que tengo allí, a ver cómo yo puedo en este caso comer los mensajes de ustedes o funcionar con ustedes, porque no sé qué me pasa aquí en mi transmisión, que no me sale. Déjame ver, vayan compartiéndola directo para tener un tema importante para hablar con ustedes, déjame ver cómo yo puedo en este caso ustedes pueden entrar desde aquí, para poder ponerla al tanto a los mensajes. Y por favor, aquí tengo los mensajes. Bendiciones para Marciel Roberto, Yonien Araqueño, Ulises González, Vanessa Salón, Maricela Ardé, bendición a Peter B. Y vamos a ir convocándonos, también, gracias, gracias a Alejandra Mónica y a Borbolla, bendición a Lugo, buenas tardes, Juan José Salé Ferrer, bendiciones. Pues sí, yo lo están poniendo, yo lo están poniendo ayer, me invitaron a una directa, un señor que estaba haciendo una directa, creo que es de la página de Siete Potencias. A veces me pongo a ver las directas, a veces me pongo a ver las directas de las, en este caso, de las personas, me pongo a ver las de estas personas y puedo plantear o desembolverme con los hermanos que están en este caso haciendo las directas. Nunca, nunca he adoptado por entrar a las directas de nadie, nunca, siempre tiene que, siempre se me invite o yo crea que pueda compartir con las personas, siempre de respeto, yo voy a estar. Es muy difícil por las redes sociales poder tener puntos de vista, demasiado difícil, pero sí, sí les voy a decir una cosa, para mí personalmente, para mí. Cuando a mí me toca trabajar y fallo, me relaciono con todas las personas. En este caso, se está haciendo un trabajo con mediación de las redes sociales, con mediación de las redes sociales, el andar también tiene un precio. Entonces, yo estoy de acuerdo, estoy aburrido de hacerlo desde mi página. Desde mi página es muy difícil hacer las cosas. Hay veces quiero compartir con mis hermanos míos y no puedo. Entonces, siempre y cuando que mis hermanos me inviten a sus directas, o en este caso, me manden el link para yo entrar a sus directas, siempre y cuando la directa sea una directa constructiva o yo tenga que sumarme a una unificación de los criterios de las personas, yo voy a ser una persona, yo voy a ser una persona, yo voy a ser una persona, yo voy a ser una persona que no voy a ser esmético en mi pensar, me voy a abrir mentalmente para poder analizar. Porque lo mío es, entre tanto, viaje de cambios, no es la discordia, sino poder desde mi parte y desde mi esencia, reestructurar con conciencia algo que yo quiero hacer. Entonces, este algo que yo quiero hacer es fácil, no es aguantarme de una confusión, es yo poder dar mis puntos de vista o mis iniciaciones a las personas que creen que en esta parte no se encuentran de lo que se está hablando, poder poner un punto de vista. Esta este mismo tema que están hablando hace rato de la bombasía, este es un tema muy delicado, demasiado delicado que yo creo que se deba hacer cuidadoso para citarse. Yo creo que hay otros temas en la regla de ocha y en la regla de ifa que puede ser de aprendizaje para ustedes, de un gran aprendizaje para ustedes. De todas formas, déjame ver. Glenda Navarro, bendiciones, saludos siempre. Vanessa Salón, bendiciones. No, tenía mi página de TikTok, tenía mi página de TikTok, ya tenía muchos seguidores en mi página de TikTok y solamente estaba dando una esencia del estudio que podía llegar a funcionar para poder darle un mensaje y me la cerraron. ¿Por qué me la cerraron? Por diferentes cosas que no quiero tocar. Cuando navegué por TikTok, vi muchas personas que de mis videos viven. Vi muchas personas en TikTok que mis videos los ponen. Y en este caso, no sé, parece que la entrada mía a TikTok no fue acertada o podía perjudicar a las personas que conectaban con mi nombre. Y en este caso, no me dejaron navegar por TikTok o se prestaron varias personas. Bueno, me cerraron la página. No me interesa TikTok. Tengo mi página de YouTube y Fawah tiene sus cosas. Pero no lo tengo a Peterbik. Me lo cerraron. Para poder hablar por Facebook es complicado. Tengo que brincar de una página para otra, meterme en otra. Me laquean mi Facebook, me lo vandalizan. Entonces, en donde yo pueda hablar, yo voy a hablar. O sea, lo sospeo rey, un fuerte abrazo. Gloria Barona, un fuerte abrazo. Hace rato que no veo las santeras de Ifawah entrar al chat de Ifawah. No sé qué está pasando con las guiñablochas de Ifawah. Me gustaría que me explicaran. Me explicaran. Me explicaran los sucesos de las cosas que puedan estar pasando. No sé, no estoy a imagen del estudio de Ifawah en este momento. Ni de los grupos de Ifawah. Se han hecho muchos grupos. Se han hecho muchos grupos. En algunos ni conozco que se estudian las cosas de Ifawah. Y por eso le estoy pidiendo. Si ustedes creen que me puedan invitar. Yo iría. No sé por qué no pueda visitar grupos que llevan un nombre que es creado por este servidor. No lo sé. No creo que estén ganas en esas cosas, pero bueno, no importa. Me mantengo a imagen de que el nombre o el grupo al cual yo funciono respecto a Ifawah lleva un estandarte de respeto. Yo no obligo a nadie a que tenga ningún tipo de conversación conmigo. Pero eso sí, todo el que se identifique con Ifawah, como está 100% de hoyo, tiene una esencia. Le guste o no lo guste, de estos mil deseos. Entonces, estas son las cosas que yo quiero. Quiero, quiero, quiero. Mayte, 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 bendiciones. Buenas noches, bendiciones, Jambure. Teresa, bendiciones, 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 Jolubo. Bendiciones. Me es muy difícil porque no me salen las cosas y tengo que, de mitable, poder leer los mensajes porque no los puedo ver. Frankie, de Cuba, sueño, bendiciones, mi hermano, muchas cosas buenas para ti, muchas cosas buenas. Vamos a ir compartiendo la directa para que cuando entremos en el tema de conversación que quiero tocar sea un tema de conversación contundente y una sola vez para poder funcionar. Pues sí, bendiciones, vamos a irnos conectando ahí. Toma, dice. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Te saco ahí para que no te me pierdes a esconder más, que usted me pase el día escondiendo. Oye, pues sí, aquí estoy con un hermano mío que se me esconde para allá, lo corro para acá, lo escondo para el otro lado, se me esconde. Y ahorita le voy a hacer una trastada. ¿Cómo os vapea acá, camisita? Hola, hola. A meterle a este negro a quedarle aquí, lo tengo que amarrar con una cadena. Pero es mi hermano, es mi hermano, es mi hermano. Es el padrino de mi papá y le tengo mucho respeto. Le tengo mucho respeto. Y muchos hombres usan el nombre de este hombre para poder llegar a las cosas. Pero yo los dejo correr. Yo los dejo correr. Vuelvo y repito, siempre me he tanteado como base. Siempre me he tanteado como hombre. Conozco bases de mucha puntería. O bases correctas. O bases que tienen mi respeto. Pero bueno. Esto es de carajo. Algún día yo lo cojo. Yo cojo a Renecito ahorita en un trance por ahí de eso y lo engancho. Eso es lo de menos. Renecito es vikingo, eh. Súper vikingo el rey. Pues sí, vamos a ver. Vamos a ver tocar. Yo te mando un fuerte abrazo ahí. ¿De qué ustedes creen que nosotros podamos hablar? A ver, ¿qué podemos hablar? Han preguntado por Ori. Creo que muchos abuoses en las redes le han dicho a ustedes proceder de Ori. Creo que andan por ese manifiesto. Están estudiando. Están estudiando bastante. Están metidos en cosas que son cosas fuertes. Y se están preparando para poder hacer estas cosas. Pues sí. Saludos, bendiciones, Evita. Bendiciones, Maris Rodríguez. Gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo. Y el de los dos está buscando esto, Turamed. ¿Va a comer? Pues sí. Vamos a irnos conectando aquí poco a poco. Vamos a poder hablar de algo. Turamed. ¿Cómo puedo ingresar al curso del Epo? Yo le quiero pedir muchas disculpas a mis paisanos cubanos. Cuando me toca hablar con mis paisanos cubanos. En este caso, el estudio de mis paisanos cubanos. Hay veces me llaman y me dicen. ¿Ales Andrés, cómo yo puedo entrar al curso? Bueno, con ustedes tengo muchos, muchos problemas para poder llevar el manifiesto de lo que yo estudio. En este caso, poder compartir el estudio de ustedes con el mío y yo el mío con ustedes. Y poder todo hacer algo por ifa guache, como está, 100% de oro. Las clases duran, tienen un precio. Y no quiero caer en ese tema de conversación de que, Alexander, pero son tus hermanos. Yo he hecho 20.000 directas, yo he hecho 20.000 formas, yo he dado 20.000 mensajes. Me preocupo por mi país, me preocupo por entrar a mi país, me preocupo por el estudio de ifa en mi país. Pero yo no puedo dar mucho más allá de lo que no puedo dar. Ni me puedo quedar sin una esencia de lo que es mi forma de vivir o de esta forma. En este momento, la forma en que yo imparto mis cosas en Ifa Guache. Porque muchos de los ingresos de Ifa Guache van a parar a estas carteras o en Cuba. O van a las ceremonias para ayudar a Cuba. O nosotros tenemos que mandarle dinero a los poblados que están enfermos, que están viejos, los santeros. Entonces, creo que detrás de la disciplina del estudio haya humildad y no haya egoísmo. No hay forma de que Orula no le vaya a dar una oportunidad a un sacerdote de acercarse al estudio o llevar un estudio. Pero, mientras tanto, hay que llevar la guardia de las obligaciones que tiene Ifa Guache. Que si yo detengo las obligaciones de Ifa Guache, entonces mi asociación navega por los creos o los gustos o lo que piense el pueblo religioso. Y creo que mi asociación se identifica con el pueblo. El pueblo debe de saber qué sucede con Ifa Guache. Pero tienen que saber que Ifa Guache tiene un proyecto. Y el proyecto es para todos. Con mi mayor respeto, es la respuesta que tengo para darle a ustedes. No quisiera que sea la respuesta. Si algún día me preparan algún link, yo estoy loco por compartir con mis paisanos cubanos. Me gustaría, pero es que en Cuba cuando no hay luz, no hay internet, cuando no hay internet no hay datos, cuando no hay datos no hay conexión. Entonces, llevar una vanguardia de la tesis de Ifa a imagen continuamente de ir con mis hermanos cubanos, creo que cuando lo he podido hacer, lo he hecho. Lo hago de distancia e internamente. En mi clase, en el grupo de Ifa Guache, yo dejo siempre manifiesto de base de estudio para estos hermanos míos que no tienen mega ni se puedan conectar. Por lo menos a base de mensajes, nosotros poder dialogar o compartir para ver cómo están nuestras iniciaciones en la tierra en cual fuimos iniciando. En este caso, Cuba. No sé, no sé si se está frisando la directa. A mí no se me ha frisado, no sé. Yo la estoy viendo aquí en mi tabla, Ori, no sé. Si quieren hacer alguna pregunta, sé que tengo algunas preguntas. Vamos a hablar un poquitico hoy de los signos de Ifa, vamos a hablar un poquitico hoy de los encabezamientos, vamos a hablar un poquitico hoy de lo que pensamos, vamos a hablar un poquitico de hoy. O seleccionar, si van a poner un signo, pongan el signo y pongan su Orichalabatorí para yo poder balancearme sobre la esencia de su signo, poder ver lo que hay en Ifa y finalmente poder navegar sobre la negociación que hay entre el oráculo de Ifa, Tuorí, Tuorichalabatorí. Y todas las órdenes que pueda dar a la vez de que estas manifestaciones empiezan a vivir en la vida de un religioso para poder tener un alineamiento o por orden del Digokun o por orden, en este caso, de Enkin, de Ifa. Por cualquiera de las dos adivinaciones sin dejar atrás todo el proceso de Egon o de donde venimos o por qué ingresamos a estas líneas o cuál es lo tan místico que nos hizo llegar a estas líneas. Déjame ver. Suavecito, suavecito, porque entonces no... Dice, Maite, Maite. O Bellono. Dice, Olochum. Porque de eso también vamos a hablar un momento. Espérate, Maite. Yo, la directa va a demorar, hoy le voy a descargar un rato a ustedes. Estoy con ustedes, no tengo aquí nada que hacer, le está lloviendo y tengo que ahorita salir para la calle, pero estoy con ustedes un rato. Aquí hay títulos que se los voy a subir. Cuando nosotros nos llamamos Omo, Omo Elegua, Omo Ochoce, Obalocum, ahí cambian las cosas. Cuando nosotros entramos en Yalor de Como Maite, Olo Ochum, nosotros tenemos que saber por qué se le dice Olo Ochum. Tenemos que saber por qué se dice Omo Elegua, Omo Ochoce, Obalocum, Olo Batalá. O en este caso, para romper los títulos, por qué a Yemayá y a Changó no se le dice ni Omo, ni Olo. Se le dice Oni Yemayá, Oni Changó, o hijo, o tiene una vertiente de codificación a su oricha, a la pata, y con el oricha acompañante o rigente para caer entre madre y padre. Cuando viene la frecuencia de Yemayá y Changó, de toda la vida se le dijo a la persona, usted dijo Oni, Oni, usted es hijo de Changó y con Yemayá. Y entonces estos títulos o estos enfoques se han perdido. Y para tú poderte enfocar sobre un hijo de Legua, tienes que saber que se presenta como Omo Elegua o Omo Encho. Un hijo de Ochoce, Omo Ochoce, o de Mata, o de I, o desde el culto de los cazadores. Entonces, cuando tú vas al hijo de Ogun, el Obalogun, ¿por qué? Porque es una cesta que tiene parto y entramos en la infraestructura de los hijos de Ogun. En este caso, cuando vamos sobre la vertiente de Olo, o Batalá, o la presentación, en este caso de Babá, o de Ochún, o en este caso de Yansan, o Vinichocotocuenque, un título muy complicado, un temperamento muy grande, y un oricha esbora, pero de temperamento del panteón, que corre por la parte mística de Egun, por la parte de la Xochá, y muchas cestas donde, en este caso, los hijas de Ollá, tienen un compromiso grandísimo en esta religión, un día vamos a hablar de esto. Cuando usted se va y hace las referencias de Oní, y usted entra Oní Yemayá y Oní Changó, entonces creo que ahí vamos a ver la grandeza de los títulos que nos presentaron en nuestra cultura cubana. Por tanto, Yemayá, vamos a ver un día esto, para que no hayan confusiones, esto siempre sucedió. Déjame ver por aquí, por dónde fue que me quedé. Me dijo que era Osbellono. Osbellono. Vamos a parar un momentico, no escriban, después volvemos a escribir, para que esto no se me pase. Vamos a empezar por aquí, la primera persona que me escribió, Oche K, dice hijo de Ochun, y la otra persona que tengo, Maite Maite Osbellono, hijo de Yalorde. Mira Maite, para empezar contigo, yo nunca hago esto, pero voy a tener un pequeño punto de vista, de respeto que usted me brinda sus credenciales, y lo voy a tratar de hacer con respeto. Pero, creo que cuando una persona es de título o navega por la casa del Ordum, o ve yo o no, y su oricha es rigente o su oricha a las Batoris, es Yalorde, hay que hacer una pauta. Hay que hacer una pauta porque hay Ordum en nuestro linaje, donde dice que hay que ser muy cuidadoso con Yalorde en este Ordum. ¿Por qué? Porque si yo voy a la esencia de la trayectoria de tu oricha, la Batoris tiene muchos recorridos. Tiene un recorrido sobre Ifá muy grande, tiene un recorrido en el Ordum Ocheturá muy grande por bajada, en el Ordum Obetuálamorá tiene un recorrido sobre una bajada que ya no se habla hace mucho tiempo, en Ocheme y Ochun tiene su forma de conversar, los pactos que se encuentran, pero en el Ordum Obetuálamorá por primera vez dice que bajó el asentamiento de la irradiación de lo que es oricha a las Batoris, a la cabeza. Quiere decir que dice Yalorde en este caso que para poder ser de la frecuencia de las negociaciones contra oricha a las Batoris y por el Ordum Obetuálamorá en Ifá, creo que usted tiene una aceptación en mi tiempo por Ordum y por oricha, en este caso Oloya Lorde, en este caso Oloya Lorde. Es un Ordum que de salida me deja identificar que no hay forma de que yo no interprete con corrección que cosa es oricha. Dice muy complicado tu Ordum. Alineamiento en el culto de esos dos orizas, interpreto que voy a navegar por un Ordum de asentamiento en La Lerí con diferentes formas de pensar, diferentes formas de poder llevar la religión tanto al culto religioso como la voz interna, pero lo que sí me pone a mí a favorecerme en este Ifá es que me deja un magen grandísimo que me dice a mí que todos los días de Dios usted tiene que decir más ferefón Yalorde. Dice Yalorde es el principio de tu vida, Yalorde es la esencia de tu vida, Yalorde es la voz interna en tu cabeza, tienes un acople por orir y oricha a las Batoris en tiempo y hora por este Ordum, por los principios que yo he estudiado y me queda muy bien claro de que tienes que tener un concurso muy grande porque pasan muchas esencias de las que tú debes defender en la vida. Creo que eres una persona que si te quieres alinear, te alinea. Creo que eres una persona que tienes que tener varias robaciones de cabeza, pero tienes que tener un respeto al culto de la Lerí, en este caso el Edao Batalá, porque van a haber momentos donde puedes llegar a quejarte o ver lento el andar. No, no, creo que tienes un certamen muy grande. Mira, primero tienes que saber que tú eres un exportador de la mayor presentación de lo que nosotros adoramos como orir, a pesar que en Ogundamelli también tenga su representación. Tienes que entender que tienes un potencial muy grande, muy grande de todo lo que tiene que ver con Batalá, porque ahí se construyó la cabeza. Pero cuando te dejan pasar este certamen y Orumila decide que tu oricha la va a tori y ella al orden, entonces tienes que parar un momentico porque entre el certamen de tu cabeza, el certamen de tu Ordundifá, lo tan importante que ella al orden en Ogbellono y lo problemático que es Irving, el asentamiento de Batalá para Ochum, entonces ahí tú tienes que navegar. Que de todos los planes que tú tienes, por muy grande y por muy exacto que los quiera hacer, hay un certamen al cual tú te tienes que adaptar y acoplar para poder llegar. Y este certamen te lo vas a encontrar en manos de Obbatalá. En manos de Obbatalá porque cuando un Ordundifá define como de salida a Ogbellono ponerse en la boca de este Ordundifá o en las prosas de nosotros los babalabos, que por primera vez la cabeza ve el asentamiento de Yalorde en una consagración, entonces creo que por este documento te deja bien claro qué tan místicos son las casas espirituales que tú pasas, qué tan fuerte es el linaje de Yalorde que hay en tu familia, de donde Ochum viene y desde el nacimiento tuyo a usted, hija de Ochum, hoy, mañana y pasado. Porque no podemos citar a lo que le quería hablar. ¿Qué cosa es Ori y Inú? Dice, vienes por Obbellono, vienes por la cabeza, vienes por las manifestaciones de Obbatalá. Tienes un oricha de bendiciones, pero de letigio en el asentamiento de la Che para preparar cabezas por ser vetada por Ibín, que es la creación y el esperma, pero tienes una gran circunstancia que dice Ori en este caso que tienes que tener un cuidado porque ese caracol que dicen Obbellono que hay que meterlo en Saraoco para hacerse una cruz en el ombligo y este caracol vive dentro de la sopera de Yalorde. Ahí tenemos Ori y Inú. Dice, el gran pacto de que usted viene del vientre y tiene su mamá. ¿Cómo desde el vientre? Usted es hija de Ochum. ¿Cómo usted vino a la tierra a cumplimentar un trabajo demasiado viejo por diferentes casas espirituales por donde usted navega? Usted sabe que tiene que navegar la obligación que usted tiene y cómo usted vino al mundo porque su madre le permitió o todo lo que existe de que sus pies se pusieran. Entonces, por Obbellono creo que tienes un alineamiento por Ordu. Por tu Ori, Chalabá, Torí, tienes un alineamiento por tu Ordu cuando vamos a sentarme de cabeza, Orí o las nueve cavidades o casas espirituales para navegar en el Imporí o en este caso, Orí. En este caso, los pactos que estamos hablando Inú, del ombligo y cómo se corta. Yo creo que en tu Ordu con el Orichalabá, Torí, que tú tienes, tú tienes todos los certámenes de alineamiento pero muy diferente a lo que hoy se lleva a la calle. No, quien es Obbello, no es La Paciencia es un Rey, Máferefun Yalorde, dale para adelante, Máferefun San Lázaro, el culto de los, de, 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 en este caso de los pantiones que adoran o atesoran Osbalú Ayer o Olú o Popó. Todo eso es el andar de Obbellono junto con Agelo. El Caimán, que finalmente le dice a usted que mientras en la laguna hayan Caimanes, usted va a tener la espiritualidad del Ordu Obbesuru o Obbellono en Ifá. Creo que tienes que hacer una reconstrucción grandísima, creo que tienes todo el potencial para poder entender de dónde vienes, creo que espiritualmente o por el mundo en este caso que puedas navegar de Edgum vas a tener que hacer una influencia muy fuerte porque aquí hablan mucho los Boconos, los cultos secretos de los pactos con el Yarará, quién es Asojano y los grandes pactos que tiene Ayer y cómo en este caso Ayer era la mujer de San Lázaro y Olocum se la llevó ya que Ayer pasa por el curso de Obbatalá por la creación pero también se refunde mucho dentro de tu oricha, las batorillas, al orden. Yo creo que tienes todas las manifestaciones para vivir en felicidad. Creo que siempre te tantees en estos códigos y sepas negociar porque vives en una cavidad con un Ordu y un oricha, las batorillas que también vive con Obbatalá tiene que ver con Orinu tiene que ver con Cheturá tiene que ver con el vientre con la creación a pesar de que se le vetó el Ibín a usted por ser hija de Yalorde. Entonces creo que ahí hay muchas cosas con que parezcan sencillas son grandes son espacios de vida espacios de resignación y con tremenda tranquilidad no creo que en sus ceremonias hayan confusiones porque su santo su ordum su alineamiento por el que usted me brinda es lo que yo espero porque es lo que el ordum me manda a confrontar. Es muy difícil cuando uno va a confrontar un ordum y el oricha las batorillas de la persona o en este caso el que se le sacó o se negoció no se encuentra en el ordum. Entonces esto se me dificulta porque si voy a buscar la infraestructura de alineamiento por ordum y negociaciones me detengo y no logro codificar ninguno de los orichas que aparecen en este ordum. En este caso o truco o ve con guao o chango oricha o o yemaya oru viene una persona y Alexander no te digo que esté bien ni que esté mal pero eso sí en los oriquíos los documentos o los secretos de descodificación del ordum que usted tiene para poder negociar en su carrera religiosa me preocupa que hizo o que se hizo que toda la esencia de lo que dice el ordum no está en la mesa dicen que Orula no la dejó pasar que la hocha no la habló y que el babalado y el los ba decidieron el babalado y el los ba antes de volverse espiritistas tienen que leer los signos el babalado y el los ba y el santero antes de dejar pasar su imporí tienen que analizar un ordum y el babalado y los ba y el santero antes de seguir sacando madres y padres que no pegan entonces tienen que analizar el ordum y yo creo como babalado que por el ordum que usted me dio todo me pega ese es mi punto de vista yo no le puedo hacer un hit a usted para toda la vida pero sí sé que el engranaje por ordum ahí está eso es lo que yo creo tengo otra persona que me está diciendo que es Ocheika hija de Yalorde esto es otro problema cada vez que ustedes saquen o tengan alineamiento por Yalorde y en su hita aparezca el manifiesto de Obatalá ustedes tienen que ser muy cuidadosos muy cuidadosos porque ustedes pertenecen a a Sordó Orisa a la tierra Ocha y la tierra Ocha es comandada por un asentamiento de Hue para consagraciones para un asentamiento de Ocha mejor dicho pero cuando tú vas a este asentamiento yo como babalado cuando voy a un machuquillo de Yalorde yo sé que se me fue de control porque quedan documentos bien claros que por Bataquines o Batalá retiró el Ibín o la esencia del machuquillo de Yalorde y aquí te coge y te coge Ocha dice voy para donde mi cabeza me mande aquí está el camino del personaje que se estaba robando la cabeza y lo mandaron a llamar en este caso voz de mando y jerarquía y le digo dile que se presente pero no se pudo presentar porque estaba adorando su ori su adoración le costó ir a parar a una caja y lo metieron en un recipiente o en un lugar como una caja y lo lanzaron cuando lo lanzaron en la tierra adyacente o cercana se había hecho una adivinación porque esa tierra estaba de luto y dijo que la reputación de esa tierra o la adivinanza de esa tierra o los dones religiosos venían de guantolocu iban a llegar por arriba del mar entonces vamos a parar ahí un momentico porque puede ser que el camino te lo hayan dicho muchas personas pero no es decirlo es frenar a interpretar y ver qué hacer si uno de tus cosas más importantes de tus signos que es tu ori te dice que el preocuparse por tu ori te va a poner en desventaja de la posición que tienes ahí tienes el primer problema porque si tu actuación o tu forma de vida es basado es basado a una voz de mando que impide tus cosas religiosas y cuando usted se negó en su orden usted fue encerrado en una caja y tirado al mar entonces ya ya el orden te está diciendo que por arriba de ella y sus negociaciones con ori no puede pasar nadie ya ya el orden le está diciendo que haya madrina haya padrina o haya quien haya el respeto que hay para su cabeza es eminente le cueste lo que le cueste ya ya el orden le está diciendo a usted que lo que usted crea que está bien para usted o bajo la resignación que usted viva si usted sigue el temor de esas circunstancias y usted no se pone a margen de sus verdaderas obligaciones aunque molesten usted no va a pasar un proceso malo en su vida para poder llegar a la realidad que ocho le tiene guardado la libertad de no ser mandado ni tener una voz de mando ni llegar a evitar ser quien es para poder quedar bien con una segunda persona esto le pasó a este personaje este personaje cuando fue sobre la maldad que le quisieron hacer lo tiraron al mar ahí vamos a parar de nuevo dice que Olocum va a ver la maldad y el beneficio que le hagan a usted la maldad fue encerrarte en una oscuridad que usted no tiene respuesta y el beneficio es cuando decidieron sacarte de esa oscuridad y bajo el nivel de susto con que usted pueda llegar a donde usted crea que usted no tuviera que llegar se encuentre la presencia de seres humanos que lo hayan usted más importante que el big canalla que lo metió en la caja para tirar al mar entonces hay que ver creo que se deba de robar la cabeza creo que se deba de asentar la robación para el hijo de Yalorde y deba de ir a pie de y fa o de su padrino para que puedan robarle la cabeza no para que le puedan decir ori que le den imagen de romper un nudo que hay en su vida que usted no lo ha podido romper este nudo no se va a romper ni usted va a ir a parar a su destino en buena forma van a ver cosas estos son los sordos que cuando vienen marcan prisión estos son los sordos que cuando vienen marcan trampa estos son los sordos que cuando vienen marcan destierro estos son los sordos que cuando vienen van a ver una infraestructura de planes para usted con un síntoma de maldad hacia usted pero se le va a revestir en un beneficio por tanto y demás tiene que tener una paciencia muy grande se tiene que sumar a la paciencia de un religioso y a la fe que hasta en los momentos más oscuros ni ori ni el oricha las va a ori deja votado a uno en el viaje más tenebroso que la humanidad te quiera poner contra de la voluntad de tu oricha y todo esto lo vio locum porque fue la vía en como llegó Ocheca a su destino final dicen que todavía llegando Ocheca a su destino final y que la vida poniéndolo en su manifiesto dicen que hay personas que no se van a detener porque no creen que después de algo tan frío y planificado hayan vuelto a fallar y un mal se haya vuelto un bien estas personas llegaron hasta la tierra donde habían hecho este daño porque dicen que en la tierra donde se hacía el luto ya había aparecido un rey que era un rey disciplinado un rey metódico y que tenía un alineamiento de su cabeza para llevar una voz de mando donde allí ya se hacía perdida esto llamó la atención y estas mismas personas fueron detrás de un talento que lo desconocían cuando llegaron a poder hincarse ante este talento a negociar con este rey y ver la dignidad de este rey de qué tierra y de qué rencógnito había llegado su respeto para poder llevar el alde de una tierra al cual no era la verdadera encontraron que ese rey que estaba sentado ahí no era más nadie que la persona que tuvieron por tiempo a su lado nunca la valoraron nunca la miraron no la miraron como religioso y cuando la voz de mando fue hacia esta persona y esta persona no pudo darle la facultad a esta voz de mando por sus obligaciones religiosas en ese momento la vida le enseñó que las cosas religiosas de Ocheca no le eran interesantes por tanto y demás sino no lo hubiesen tirado a vacío en una caja creo que el mundo no sabe quién eres tú creo que si le temes a los obstáculos de la vida no vas a poder superar la prueba más grande que tiene Ocheca que es superar sus miedos poder llegar a su destino final y entre una oscuridad muy grande reírse porque sabe que va camino en donde se encuentra su corona después de un gran daño creo que es un ifá de mucha paciencia voy para donde mi cabeza me lleve hay que ver tu cabeza para donde te lleva hay que ver qué cosa es Lona Purucú qué cosa es Cafetilerí qué es el Imporí qué cosa es llevar a Ayalón de un certamen donde Batalá es crucial y qué hay que hacer con tu cabeza después que oye el Imporí la voz interna y viene el Forex de Estifá tengo un guía que me habla internamente que me hace decir que mientras esta voz sienta al 100 yo voy para donde mi cabeza me mande creo que no es un camino que te lo esté hablando nuevo no creo que es un camino que yo deba de citar a decir que es algo que nunca se te ha contado pero sí creo que en la esencia de este camino tienes diferentes manifiestos y puntos de vista que te pueden llevar a la grandeza de poder analizar los otros caminos siempre y cuando ya usted tenga la corona con los señores de tu madre le digo que posee o checa usted iba a llevar en su cabeza un fuerte abrazo y bendiciones déjame ver aquí que tengo por aquí y borirote dice michaelito el borirote pero no sé si me está poniendo el signo o quiere que converse y como no lo sé no voy a citarme a tener el afán o el aquel de hablar de una persona que no creo que yo se lo tenga que hablar en público si esta persona no lo quiere llevar a compartirlo dice dice aquí el ordum orgunda la masa e hijo de yemayá a la guaraguara soquerde dice orgunda la masa coño que Dios bendiga a Manuel Escaparate mi amigo pero si le voy a decir una cosa orgunda la masa es un ordum muy complicado dice orgunda la masa el cargador de yemayá la persona vino al mundo a poder hacer transacciones espirituales y poder saber que cosa es el gumbo saber que cosa es la materialización y saber como esta persona puede llegar a su cuerpo ser un receptáculo de energía que bajen del cielo a la tierra o en este caso se presente el vínculo de Araunú en este ordum dice que esto es un ordum que hay una obra ahora ahí en el Pedro Arango no sé nunca la hice como me como la veo en el libro me la enseñaron otorgue hacerse la Manolo varias veces y esta obra me la dio a mí el difunto Reneo y de mis primeras iniciaciones galleos y dice Ogunda la Masá que usted tiene que buscar ácara ácara en mi religión en este caso en mi cultura es pan usted va a buscar una flauta de pan o va a hacer la infraestructura de un Atena de algo que es así y esta flauta de pan se le pintaba a Oche Turá los 16 medias y en el medio se le ponía Ogunda la Masá pero en vez de cerrar con Otura se ponía Ocanaza Vilarí esto se buscaba una Chofunfun que es una tela blanca y el babalago indicado se arrodillaba en la puesta de Ogunda la Masá a hacer una llamada de beneficio de lo que aguanta Ogunda la Masá en esta llamada teníamos que tener una cortina de Maribor y con la cortina de Maribor teníamos que tener el achofunfun que íbamos a poner con la cortina en el trasdesaño de la puerta pero íbamos a dejar un pedazo para el esbo nosotros teníamos que arrodillarnos en la puerta de Ogunda la Masá y hacer una llamada a Chilecún Bordunifá no a Chilecún Bordunilé y una llamada que tiene Ogunda la Masá por Olofín con sus suyeres y sus cantos esta llamada lleva dos palomas blancas una la va dando un esbo de derecha al centro y otro la va dando de izquierda al centro estos dos esboces llaman el esbo de Ogunda la Masá y entre los dos hacen la llamada a la puerta esta llamada que se hace en la puerta y este esbo que se le hace a la puerta después esta flauta se parte se termina el esbo que se reza en la puerta y junto con el Maribó y junto con el Achofunfun que va en la puerta los sobrantes se coge un pedazo de tela blanca se parte en medio y desde Ocheturá hasta el Ordum Okanamegi que después viene el Okanamegi y Ogunda cuando parte la flauta te vas a quedar entre Ocheturá Okana y la pata de Ogunda y la otra parte te va a quedar de Osá a Ofun quiere decir que cuando usted parte esta flauta de pan a mi mano derecha voy a tener un ciclo desde Ocheturá hasta Ochanamegi pero me voy a quedar con la pata derecha del Ordum Ogunda y me voy a citar la infraestructura de estos Mejir junto por la puerta sobre la esencia que corre hasta el primer Ordum de derecha izquierda Ogunda después me voy a quedar con la esencia de Okanazá Vilarí desde Ofun Mejir hasta el Ordum en este caso Ogunda y me voy a quedar con la segunda pata Osá Ogunda la Mazá lo parto en medio hago este elbo rezo los rezos que van en la puerta envuelvo una parte una va para la esquina derecha otra va para la esquina izquierda y después de esto se le da conocimiento a Enchu detrás de la puerta dice que después que Ogunda la Mazá tenga el reconocimiento de Olófini de Olodumare y que la puerta de su casa esté identificada y la llamada se haga con Ácara no con Orbi para ir sobre la dimensión de lo que significa la puerta del templo de Ogunda la Mazá ya estamos venciendo el primer problema de Ogunda la Mazá ya tenemos constancia de que en Isbalay Olófini o los Dumares saben en donde se encuentra el Asia donde vive la persona bajo el Ordum Ogunda la Mazá esta puerta en este caso la puerta abre la esquina izquierda tiene una razón y la esquina derecha tiene una razón aunque no parezca clave estas razones esto te va a dejar a ti llegar a la infraestructura de que con karma tú puedas entender qué tan doloroso es vivir el Ordum o Bunda la Mazá creo que el Ordum que le alerte a una persona de ser cuidadoso para vivir al lado de su madre es muy peligroso creo que el hombre que deba de hablar un Ordum para decirle a otra persona no visite la casa de tu llare o no viva con tu llare o presta atención para con tu llare hay que saberlo explicar porque si tú vienes de salida por el Ordum y te dicen no vayas y una persona interpreta que tú eres enemigo de tu propia madre y tu madre de un hijo entonces ya no vamos a ir por una realidad vamos a ir por una molestia pero aunque las madres tengan bendiciones y aunque las bendiciones de los madres sean grandes dice Lordum Obunda Lamasá que lo que si nunca puedes permitir es que bajo ningún tropiezo de cólera mala interpretación o altitudes usted se encuentre en el ciclo donde un mal altercado ante la vista se se levanta la voz o se vaya y no se tenga más presencia o se retire de al lado del miembro más importante de usted que es su madre con algo que no esté subsanado ni hablado para poder llevar una vida de frialdad usted y la persona que lo trajo al mundo creo que eso es un orden muy peligroso y que es el reto muy grande si me llevo bien con la esencia de mi madre como persona voy a indagar la esencia espiritual de mi madre hay muchos sordun que alertan en el panteón de ifá que aunque el hijo y la madre se lleven bien como el ordun dice hay cosas astrales en ori y nun o los partos de que en este caso es vientre por la creación y las protecciones espirituales de la madre y hay veces que estas protecciones de la madre y que buscar el alineamiento en las casas espirituales para que no hayan irregularidades escondidas que son las que no permiten de que tú digas ni me llevo bien ni me llevo mal es mi madre no hay que ver las irregulaciones que habla este ordun porque es muy importante si ustedes piensan que solamente el afán de poder llevarse para con su madre yo por lo menos tengo muchos retos yo tengo que quedar bien con Beatriz Gerona García tengo que quedar bien con las espiritualidades de Beatriz Gerona García después tengo que quedar bien como batalá oricha las batorí de Beatriz Gerona García y como último todas estas energías o todas estas cosas que otorgan defender a mi madre únicamente para ella aunque reconozcan que yo soy su hijo pueden ser que como madre hacia mí me aguanten muchos paquetes hasta los que no están bien pero las espiritualidades que rigen la disciplina donde esa señora o dama deba de vivir no deben de ser interrumpidas por los pasos míos en la tierra porque ella solamente sea mi madre por tanto y demás aquí hay que ver los manifiestos y no salir de primera ni ponerse en la boca algo que pueda llegar a faltarle a la persona al tocar un tema tan delicado como este creo que entre el lo tienes todo creo que tienes un fundamento de el muy fuerte creo que la bendición de olofín y de olor dumare está para con usted pero eso sí habla latiñosa y habla gungungung dice tiene que tener cuidado tienes que tener cuidado porque la vida de la masa es complicada en la cadena alimenticia latiñosa tiene bendiciones pero para comer espera su tiempo para poder ingerir lo que va a comer muchas veces le dicen que es un ave de carroña pero en la cadena alimenticia tienes que saber cuál es tu momento cuál es tu problema y si tú crees que lo que la vida le dio para que usted se presentara se elaborara como ser humano si usted no sabe en la cadena alimenticia al animal que usted debe de jurar y el beneficio que tiene en este caso la tiñosa ahí tienes que identificarte, creo que tienes que identificarte con muchas cosas para poder llegar en hora y en tiempo a las puertas cual te reconoce cual te otorgan pasar encontrar los vínculos de vida que hay para ti y poder llevar un certamen de alineamiento y respeto hacia tus mayores tanto de santos como paternales y maternales ya que dicen que en cualquier acción o de desenfreno a la hora de la conversación esto puede ser fatal e irreversible para después que esta maldición cae arriba de alguna creo que hay muchas cosas, podemos hablar todo el día de tu signo pero es complicado y hay que ser muy cuidadoso, creo que mientras entre en bendiciones se canalicen negatividades se viva consciente de lo que se vino en hora y tiempo donde me presento no va a haber forma que usted esté fuera del cuadro de su alineamiento de paso terrenal de vida cuando usted sepa a lo que se debe de acatar un fuerte abrazo bendiciones siempre déjame ver porque son muchas cosas y no quiero volarme ninguno a veces y borirote ya este fue el señor que dije que no sabía si él quería saludarme por su signo o hablar no, no es que sea humilde y tenga mucho oro es que cuando el hombre va a ver la convicción de otro hombre y la humildad es muy difícil verlo albure por mediación de un teléfono usted está viendo lo que yo le dejo ver usted está viendo lo que yo creo que para mí es normal y para cual ser humano y le voy a decir más si todavía mañana la humildad se vendiera y yo recapacitara con todo o lo poco o lo mucho que ochun o el oro que tengo arriba me sirva para vender estoy consciente que nada de lo que tengo arriba material que es mucho más de lo que usted logra ver me sirve para ir al certamen de cumplir el título o comprarlo para llamarme un hombre humilde y como tengo bien definido en el momento que tengo que llevar a mi humildad no le paro bola a estos comentarios pero si usted cree que la humildad de un hombre se hace en lo que se hace refundido y en poco tiempo usted se pierde en la intención de lo que yo tengo para poder hablar de mí lo que usted no sabe usted cae bajo el verbo de porque ya los de me manda a usar mis prendas bendiciones señor humilde déjame prestarle atención a otra persona a pesar de todo el oro que tengo tengo tiempo para acarrear de verdad mensajes que lleven a la persona a su destino y no responderle a una persona tan ignorante que no sabe encontrar el camino donde vive la humildad no es en una joyería es en el corazón que es el que tú no ves mira está al lado de las cadenas prestarle atención a esa tarde déjame ver aquí creo que que son muchas muchas cosas déjame ver aquí saludos larga vida muy buena reflexión para mí es un placer vamos a empezar de ahí para abajo Jenny ireteanza hoya es todo en ireteanza si eres hija de hoya te vuelvo a decir lo mismo que le hablé a la muchacha que vino en su frecuencia como bellono y es hija de ella creo que por ordum el alineamiento de ireteanza sobre el porqué hoya tiene que jugar un rol muy grande hoya en ireteanza te va a dar el beneficio de que puedas llegar al triunfo teniendo este ordum creo que que es un ordum muy duro para vivir creo que es un ordum demasiado duro para poder entenderlo creo que irete tonusa o ireteanza es en donde chango tuvo que llegar a la exactitud que la esencia de ifá no es compartida con los lujos desmedidos de lo que hoy sucede en la vida aquí habla la persona que puede llegar a navegar por el libertine de un ordum donde afecta el libertinaje de este ordum aquí hay que tener cuidado con quien se comparte donde se va donde deja tu trago donde te echan la pastillita con quien te reúne que tú crees de tu vida cuáles son los principios morales para llevar la doctrina de la casa de ireteanza que significa chango verdadero y chango falso que cosa es vivir sobre la imitación o que te imiten pero si hay un camino muy grande en ireteanza que hay que prestarle mucha atención dice que ireteanza si quiere ver sus verdaderos fantasmas debe de ir al mar quien único saca los verdaderos fantasmas de ireteanza es holocum dice para darle ireteanza holocum a la voz de ireteanza hay que tener mucho cuidado porque lo conviene a la vida de ireteanza a desatar una crisis que la persona aguanta aquí pueden haber crisis de locura aquí pueden haber crisis de los nervios aquí se puede pasar por un proceso no agradable aquí aquí se debe acumular una personalidad con un trabajo tan grande de poder llevarle al mundo una segunda oportunidad hasta que holocum se cansó el día que holocum se cansó le enseñó a ireteanza que la mejor forma de vivir es sacarse de adentro el peso que sabe que no ha sacado y el esfuerzo de seguirle diciendo a las personas lo superé cuando aún ireteanza no lo ha superado y ese no sé si ese camino hoy anda pero el único que le quitó ese pesar del interior a ireteanza fue holocum pero hay que ir a mal hay que hacer el bocum holocum el bocum aparece en ireteanza y hay que tantear en espacio de 16 días la cólera que va a pasar por arriba de ireteanza que le afecta las cosas a ireteanza pero después irete tonusa o ireteanza en iva se sienta a tratar de volver a chapitear la ropa con la que se pone para salir para la calle y no presentar la verdadera angustia que vive en la esencia de ireteanza creo que hoy ya es portadora de las caretas creo que si hay un moricha que va a saber navegar entre la disciplina de cuanta fisionomía o transformaciones vas a tener que tener para enseñarle al mundo al que no conozca lo que tú no quieres que conozca hasta el día que tú quieras parar y le di a Olocum de que te devuelva que cosa es allí estabilidad felicidad y oxígeno para no cargar más con lo que tú no quieres cargar en todo tipo de proyectos proyectos de nacimiento proyectos matrimoniales proyectos de decisiones es un iva favorable y celoso que se separa de la manada pierde pero ¿cuál es la manada de irete tonusa o ireteanza? la familia la que tú creas la que te considera o la que no te considera porque hay manadas y manadas no vamos a tocar ese tema dice que aquí la salud hay que apuntalarla desde abajo y por primera vez le brindan a Changó una mano de Inquini o al hijo de Changó para resguardar su salud soy partidario de que Changó es propietario de dos manos una de Olocum una de Oricha Oco y una tercera mano que no es ni de Olocum ni de Oricha Oco ni va por Ocanayekum pero se pone dentro del Changó de la persona junto con el herbo de las mandarrias y de los toletes para la salud o la decadencia que ireteanza puede sufrir pero creo que es un Mifá próspero creo que es un Mifá con brillo creo que es un Mifá único es un Mifá que siempre seas tú vas a ser tú siempre te quieran imitar para ti es un elogio y siempre usted quiera ser la imitadora o el imitador será un fracaso eso ireteanza un fuerte abrazo y un Olocum muy bueno y muy importante pero con una esencia de aceptación que tú eres quien le tiene que responder al mundo por qué Changó es de una forma o Changó es de la otra buscan los problemas que se metió Changó y busca por qué la misma Oya fue la que le puso trenzas a Changó para vencerle una guerra pero hay mucho hay mucho en ese orden déjame ver aquí tengo Gochetura hijo de Obatada creo para mí Gochetura es el signo más interesante de los 256 Odundifá creo que el hombre que va a llevar la compostura de Ochetura tiene que saber que no es ni grande ni chiquito es osado porque grande pero pequeño también osado es pero el H lo lleva al triunfo entonces es un Olocum muy difícil es un Olocum difícil para hacerse es un Olocum difícil para poder esbordarlo en el concurso de la presentación señorial de los Olocum que vienen los Olocum mayores son los 16 Mejidifá delante de Yohue no va nadie pero Chetura si va delante de los 16 Mejid no va nadie pero Chetura si va para hacer el H por Chetura hay que tener conocimiento porque si tú arrancas el H por Chetura y invitas a su hermano Oturache vas a caer en una divia o si tú arrancas el H por Chetura y te amarra a Odum Ará y al Odum Ocanasal Vilarí entonces tú si vas a poder llevar la esencia de Chetura hasta donde no la pudo llevar Oturache después que tenía el permiso para hacerlo creo que vas a llegar siempre a los lugares como una persona pero vas a salir con bendiciones por los valores que Ochum le entregó a usted creo que Changó le entregó unos valores muy grandes creo que Obatalá en el Odum Ochetura entra como entran todos los Orichas y todos los porque en donde no te Ochetura nada tiene H por tanto y además creo que es el sazón completo de nuestra religión creo que la persona que lleve este Odum deba de saber a lo que vino al mundo debe de ser una persona que debe ser empeñada a ver que se empeñe o se desempeñe con la conciencia de lo necesario que eso sí nadie te va a agradecer nada pero no te hace falta que lo agradezcan porque usted solamente lo que va a dar es impulso pero usted tiene que saber reconocer el talento que se suma al lado de Ochetura Ochetura es quien lleva o permite influir el talento de cualquier adicional pero no se puede pelear con el talento de nadie porque es un trabajo en equipo H Babá H Yeye H Lugo H Ibrona H A Peterví H To y Ban E ¿Pero para qué? Para entregar a Obadalá hay intereses como Obadalá ¿Para entregar los guerreros? Tienes intereses con los guerreros no obstante esto se perdió pero no había una ceremonia en Ifá que nosotros para arrancarlo no dijéramos Babonio Cheturá para poderla arrancar Heruare Aguó Cheturá Dice esta llamada se perdió pero antes de la Moyurba había que llamar la esencia de Cheturá al cuarto no sé si eso lo siguen haciendo cuando a mí me iniciaron en Ifá que yo iba a hacer ceremonia de Ifá cuando yo iba a Moyurba antes de la Moyurba yo tenía que rezar el peso macho tirarlo al aire que el peso cayera en el piso para hacer sonar el H de Aguó Laca o el Aguó el peso de plata la esencia de nosotros para nuestro viaje que es el barquero y vía allá para llegar a la infraestructura y y esa era la llamada para que la esencia de Ocheturá llegara a donde nosotros estábamos y después de esa llamada venía la Moyurba venían los rezos no sé se ha quedado en los cherviles se ha quedado en los cherviles de pero la gran llamada dentro de los botnum de Eruare Aguó para que todos supiéramos que hasta que Ocheturá no entrara no podíamos arrancar creo que eso se perdió entonces hay que ver las esencias de quién es usted pudiese hablar toda la vida dice Ocheturá bajó al mundo y cayó en una línea cuando miró había guerra a la derecha y había guerra a la izquierda y cuando miró para arriba le dijeron esa es su responsabilidad y guerra y compartir el H hasta dentro de la guerra por tanto y demás no creo que usted deba ser fiador de nadie no creo que usted se deba de comprar el problema de nadie y creo que cuando Ocheturá llega a un lugar es un acto de jerarquía de representación de vigía y quien le da asentamiento a todo el proceso de sus hermanos estando Cheturá o no estando que llama y si está tenemos que correndo para que sea quien haga esta llamada creo que es un orden muy importante en el Panteón de la Ocha es necesario y para encarno para abrir la infraestructura donde queremos que llegar a o el lugar o Cheturá dice llámenlo llamen al individuo que tiene el acceso de llevarlo hasta donde ustedes no ven para que Ocanazá les cuide su camino o su hermano o Turaché quiere decir que es complicado pero es bonito me gusta tu signo y creo que es un signo muy importante demasiado importante lo respeto mucho y lo conbollo con todo el Panteón de Ifá porque si no está no hay nada un fuerte abrazo déjame déjame Ocho yo no te voy a decir lo que dice Ocho así en Oturas Vara porque yo hablo contigo en persona mija no me hagas eso Oturasá con Asojano si te metes en las directas de Ifagua este año te vas a banquete con Oturasá si te metes en las directas de Ifagua vas a saber quién es Oturasá porque es el herbé más grande de todos los el pacto que tiene Oturasá los vínculos que tiene Oturasá y creo que Oturasá hasta los otros días todo el mundo nada más decía Alibaba y los cuarenta eso no tiene que ver nada con tus signos Alibaba y los cuarenta ladrones es una serie de las mil y una noches que no tiene que ver nada aquí yo no le doy fe a esa historia de Alibaba y los cuarenta ladrones de la de entrada como la enfocaron Alibaba era un inocente Alibaba no era ni bandolero y la delincuencia cuando Alibaba y los cuarenta ladrones para la inocencia piensan que Alibaba es un trujano que anda con ladrones robando no eso está en las mil y una noches eso no tiene que ver ni dinero ni faja Alibaba era un campesino que vi unos ladrones trabajar dejó sus menesteres él no tenía nada llegó se encontró una fortuna la llevó y la fortuna era de los ladrones y Alibaba dejó de ser pobre para ser rico porque por el mal empleo de una fortuna de unos delincuentes eso es las mil y una noches eso no eso no tiene que ver nada con la única problemática donde se ve el vandalismo en Oturasá es el certamen del gran pacto de lesbe de Oturasá y yo ve un davilaría o en este caso en Yifá pero creo que te puede dar banquete yo he hablado de Oturasá muchísimo la letra del año si te mete y la ve 16 17 y más de 18 Javose hablado de Oturasá desde el pi hasta el po métete ahí que ahí vas a encontrar mucho más de lo que yo te pueda abonar hoy Dice buenísimo eso bendición para el tesorero de Yifá ese es su signo no me gusta hablar de estos signos de los hombres delante de nadie ni nada pero dice aquí el Lord Osauré David Prieto Osauré Omo El 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 Dicen que sus hijos vienen marcados con una cadera más alta que la otra Dice tanto tiene tanto vale y el que da lo suyo pedir se queda dice el gran parto del plato como se rompe y el proceso Dicú comiendo dice esto pero aquí hay un certamen de por qué Osauré lleva un anillo en la mano y lleva una piedra por una cofradía o un concilio donde se aceptaban los hombres habla de cesta secreta habla de personas a cualidad tienen que tener interioridad o integridad a la hora de llevar el concurso en cualquier tipo de problema como la masonería el abacuase el babalabo en donde usted se identifique con un certamen de hombre que le toque proteger o cuidar algo que se le dio a usted por herencia dice el ordum Osauré que tiene que tener mucho cuidado para con los partos del Q y la salud creo que Mazarefumo Durdúa creo que Osauré tiene muchas cosas y que en este caso o Batalá e Intermediario y Ollá es quien ejecuta y quien prepara el camino de esa ejecución se llama Enchu dice habla la malagrianza que Osauré vio en la Ure pequeña y Ollá la estaba esperando y Ollá come a Ure y Osauré fue quien paró y le dio darle una oportunidad dice eres hijo del Eguá pero el camino te puede ser de beneficio y de no beneficio pues si tienes que apoyarte mucho arriba de babá pero con confianza conciencia y una sola palabra dice puede ser de que tu salud quebrante de que tu camino se descarrile y que en el final del túnel puedas llegar a ver lo que usted no quiere ver la acción de Icu que se encuentra en Ollacum y se traslada a los Dumosaure para apartar con el heral y el plato pero primero hay que darle conocimiento a Ollacum hacerle ceremonia en el matadero para poder hacer el vos por alguna actitud en la que irreversiblemente la única persona que ataja de que Ollacum no tome la parte en el asunto se llama Os Batalá entonces aquí hay un el vos que se hace con una chiva negra y una chiva blanca la chiva blanca de Os Batalá y la chiva negra de Ollacum hay que ver los cambios de cruces los cambios de cabeza donde se entierran que cosas en matadero y porque después de esta súplica con Os Batalá lo mejor es no volver a caer en el mismo problema para no acarrearte que el camino a donde el igual no te quiere llevar como Toricha a la Batorí no sea la entraja del matadero donde fríamente o ya no te va a perdonar ni hoy ni mañana ni nunca a no ser que Os Batalá la convenza una sola vez de lo que usted cree que para usted no es error pero por circunstancias de errores le pueden privar todo el beneficio que habla este Ordum que abarca mucho beneficio siempre se vaya de algo sobre el custo de Os Batalá el oro por la plata ver por qué se cambió cuáles son las aliaciones quién es Ollun qué se esconde detrás del oro qué se esconde detrás de la plata la aliación de los metales en esta religión qué juega para qué se usa cuáles fueron los que se usaron cómo se identificaron entonces todos estos pequeños detalles de IFA muy lejos de los problemas personales del chisme de la esquina de lo que pasa en la esquina si voy a tener dinero o no voy a tener dinero si me voy del país o no me voy del país todos esos hábitos que no aparecen en las enciclopedias de IFA y usted va a buscarlo la culpa no la tienen los marchantes la culpa la tenemos nosotros los que le hemos prometido pasajes y pataquines que no aparecen ni en nuestros pataquines de IFA entonces se puede negociar se puede llevar la conducta de a donde se quiere llegar pero lo que no se le puede prometer a los seres humanos lo que IFA no le va a brindar y creo que nos hubiésemos llevado mejor hubiésemos exigido menos hubiésemos aprendido o aprendido a vivir con la mentira o la verdad que nos toca asumir y hoy no estuviésemos navegando mirando para arriba a ver quien me engañó usted fue el que se engañó tanto tiene tanto vale y si lo que usted lo va a tener en creo en dinero o en felicidad usted cree que lo puede brindar el día que usted no tenga nada pregúntese quien lo mandó a brindar ese día usted no llore las cosas 50 y 50 es lo que yo creo es lo que yo creo yo me han cogido hoy me he cogido para eso con ustedes yo nunca me he dado dolor de cabeza esta tarde déjame ver aquí si alguien quiere entrar mira eso eso es algo bonito eso es algo bonito y la gente dice pero eso lo inventaron que matrimonio familia dice que la única forma de llegar a su destino final y con lo fin vea de que usted tiene un parábano para esconderse es decir cuando usted llegó a su destino final usted se comprometió con él y su familia al matrimonio y al cuidado de lo que se le brindó el odibara dice aquí ahora mira le dijo a los hombres quisieran el bo y el hombre no quiso hacer el bo la mujer fue perecabida y fue y se hizo el bo al momento todo fluyó empezó la forma empezó la diversión empezó la danza la buena aventuranza vinieron los buenos tiempos y finalmente llegaron a parar al lecho de la cama cuando ya los hombres llegaron al lecho de la cama llegaron a la intimidad después de haber llegado a su orgasmo o haber tenido el placer de haber amanecido en una cama con una mujer finalmente se excitaron a lo que tiene hoy el hombre una mujer puede tener relación con cualquier hombre y ser dueña de su orgasmo o de su forma de poder satisfacer al hombre el hombre no el hombre se acuesta con la mujer llega a tener su intimidad llega a su coito puede llegar a poder llegar a su orgasmo o cualquier tipo de manifiesto en su relación por un proceso al cual se pueda someter en ese momento pero finalmente después termina tirado en una cama y no es la misma sensibilidad de la acción que se tuvo ante el sexo femenino esto fue lo que le pasó a los hombres no hicieron el voz cuando se levantaron al otro día le dijeron ya dormí ya bailé ya fiesté ya me desové y ya llegué a la intimidad ya me siento realizado y ahora me retiro yo lo fin le dijo eso no es así eso es ultrajar la palabra más grande mía donde usted bailó donde usted comió donde usted durmió y donde usted amaneció ahí usted se va a quedar y le dijo pero por qué usted me hace esto le digo porque usted necesita algo que se llama comprensión o valores matrimoniales de pareja aparece un esbollo y está en un disbarrio y como usted no lo hizo con usted irá todo el tiempo la ya y la indecisión el hombre es muy indeciso en las relaciones el hombre es muy complicado para llevar las relaciones y hasta la hora de ver la vida es demasiado complicado en esta parte masculina y femenina creo que es un orden que no ale respeta el comportamiento hacia la mujer lo que debemos llevar lo que debemos afiliar y como no es un orden que te permite si eres hombre vivir una relación fuera del matrimonio y si eres mujer qué tan caro te va a costar de que no le enseñe a los hombres que aunque el hecho del desenvolvimiento de llegar a un orgasmo o desnudarse y acostarse y acostarse a la intimidad mujeres si ustedes no se respetan no la va a respetar nadie y estas cosas se han perdido mucho y hemos caído en un libertinaje que hoy no te sé explicar si el hombre y la mujer puedan entender el orden ordi orbará dice que aquí orbatalá luchó porque Iku no se llevara al personaje habla la peonía habla el collar de peonía como se monta el collar de peonía la maraca que se monta las peonías que van adentro y el proceso de alabanza junto con orbatalá y chango para poder llevar el ordu ordi orbará dice más conocido por la casa de ordi megi y de orbaramegi habla la vida habla el balance habla la buena fortuna y habla la mala fortuna habla las aberraciones habla el di habla oriolo hablan los problemas pero finalmente desde el ordu ordi megi debemos de llevar hasta orbará el peso de lo que habla ordi orbará dice cuidado viquezo porque en estas dos patas habla un peso grandísimo de una decepción matrimonial de un peso matrimonial o de querer exigir después porque se me faltó a mí y que le digan en la cara que el que se ha faltado es usted mismo por nunca cumplir los parámetros que se le pusieron y pensar que era una simple relación y no saber cómo llevar la 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 forma de identificarse bajo el techo de una casa un matrimonio y posteriormente sus hijos creo que es un ordu bonito todos los ordu son bonitos pero yo no le puedo decir a todo el mundo que Ifá habla bonito ni habla feo Ifá habla hay conversaciones duras hay conversaciones bonitas alentas de por qué no se hablan caminos bonitos porque no hay ni caminos bonitos ni caminos buenos hay caminos abiertos y hay caminos cerrados esencia de las cosas bien y esencia de las cosas paranormales si llegamos a donde tenemos que llegar o como no logramos llegar a donde queremos llegar eso no es bueno ni malo eso tiene hasta el cabo que muchos van en nuestro alineamiento o en nuestro comportamiento por tanto y demás lo más lindo y lo más feo de un religioso es saber coger la rienda de su comportamiento ahí está la esencia de si la vive bien o la vive mal déjame ver qué más encuentro aquí nada creo que que es algo grande es algo grande esto es algo grande esto y me gusta me gusta mucho déjame ver quién es que está en la directa para dejarlo entrar cómo está vamos hereん vamos a ver vamos todo vamos 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 a descansar Creo que Creo que Vamos a ver quién entra aquí ¿Quién más tenemos aquí para entrar? Vamos a ver ¿No puede entrar nadie aquí? ¿Quién es? Este es el problema Que tú ves entrar a la gente Y la gente se queda en la bobera china esa Y te ponen para el techo Y después entran en la pajarería esa Y sale uno con deseo de decirme cosas Y cuando me ves se enamora y no las dice Pues sale como la otra pájara esa un día Tratando de formar su descaro Yo me quedo frío Cuando a ti me empujo Oye, cuando a mí me invitan a la directrizante Entra, aprieta el botón Cuando entra, sale mi cara Buenos días, buenas tardes y buenas noches Aquí estoy ¿De qué hablamos? Cada vez que yo veo el teléfono para el techo El teléfono para la pared La mariconería reprimida Mira, ya lo tengo ahí quien habla ¿Qué habla tú o hablo yo? Lo hacemos Tienen un nivel de pajarancia conmigo Ustedes, brother Yo llegué a pensar Déjense de enamoramiento loco de eso ya, viejo Coño, hablen la hoja si la van a hablar Y hablen y fácil la van a hablar Y si van a dar la cara, hablen Y si se quieren cagar en el corazón de mi madre A pesar de me cago en tu madre Pero es la pajarería esa que le entran ustedes, viejo Coño, que son ceras, brother Dan todo loco ustedes Dan todo loco ustedes La hace pajarería le entran ustedes Cada vez que veo una pajarería a hacer Y a mí me invitan 20 mil gente De lo más fácil de esto Y se te llega la invitación Y el teléfono te dice Acertado Tú abriete un botón Y como mismo salió ese vacío Ah, pero te ponen un vacío Ahora me pregunto yo ¿Qué hace una persona llamándote? Y quedándose en el vacío Si para yo poder entrar a ver a esa persona Esa persona tiene que tocar un botón Si tú me dijeras que yo te puso en la entrevista Me pide de paz La entrevista entró Oye, Alessandro, te están llamando Disculpa, me fui al cuarto Pero para que usted entre Usted tiene que tocar un botón Dejen la bobera esa ya Una pajarería mongólica Hay un enamoramiento Yo estoy malísimo, candidato Si yo fuera Zeban y me mirara Dejen la pajarería esa ya viene Oigan, pues sí Vamos a ver aquí Gracias por ver aquí Oye, bro, yo no soy berraco. Yo he visto directa de hombres y no ahora que me tienen hackeado todo en Facebook y que me forman tremendo descaro. Yo he visto directa de hombres que lo ven una gente, dos gente, tres gente, diez gente, quince gente. Brody, yo he entrado a las directas y yo he visto desplotarse las directas entre cientos, cuatrocientas, doscientas y pico de gente, que para mí es un rating bajo después de todos los descaros que me han hecho a mí en mis redes. A mí se me conectaban mil, dos mil y eso no es que he perdido seguidores, porque a mí me llaman a diario y la contundencia de Fawai es a diario. A mí no me hacen falta hacer la bobera esa con los seguidores. Yo le entro a esa gente sin cambio y le dejo la directa a reventar. Mis seguidores van, le comparten las cosas en el muro y entonces veo desde una pajarería a la gente. No, yo no entro porque yo no le voy a rating a nadie. ¿Qué rating tú vas a hacer? Es decir, el rating te lo busca tú con tu presencia, tu transparencia y tu forma de proceder en la vida. ¿Qué rating a hacer? Y le he cogido las directas a la gente y se le ha puesto entre cientos, cuatrocientas. Y no quiero hablar, pero si yo me pongo a hablar, todas las personas que han empezado en esto y yo le he entrado, o los he pegado, o los he llevado a las directas y los he puesto en talla. Coño, brodería, una pajarería sin plumas, andan todo loco de verdad a ser. O Juan y Virete, hijo, Batalá, por causa de que... El pollo pica al gallo. Oturanico es algo grande a ser. Oturanico para mí es uno de los infaces más complicados que he visto. Demasiado complicado, Oturanico. Oturanico es demasiado complicado. Complicado en el barato, complicado en sus actitudes, complicado en su herveo, su juramento, complicado en su doble vida, complicado en su actuación, complicado en la forma que va a vivir. Es un Obaegun que para ganarse el respeto de Otudúa tuvo que hacer muchas ceremonias en pie de la mata de Álamo con Changó. Qué cosa es el Álamo, qué cosa es Ituto. Y cómo Changó y Oturanico tienen la lectura del Álamo. Que poquititos hombres hablan de eso. Aquí habla el Dilobun, aquí habla el Épele, aquí habla el Linkin, aquí habla el Obaegun y el Álamo también habla. Eso, poquititos hombres, eso, poquititos hombres saben lo que estoy hablando. Aquí para hacer el potencial del Álamo hay que estar en un Ituto. Ya eso no se ve. Aquí se iba al pie de Álamo, se iba con un bastón, se le rezaba a los Dumo Turanico, se ponía también Otudúa y se llamaba el Otudúa cuando está el proceso para hacer esta ceremonia. Y el Babalao tenía que saber por detrás de su espalda leer la lectura de las hojas de Álamo, si caían para arriba o caían para abajo. Y ese sistema de oratorio de Iodán, que es la caída del Álamo, de la hoja para arriba y para abajo, es el certamen de infraestructura más grande para brindarse y cubrirse, para llevar el proceso de Ituto o llegar hasta ahora o no de Ibalaye, desde la tierra. Creo que es un IFA muy profundo. Creo que un IFA que hay que tener muchos conocimientos y la belleza más refinada es tratar de respetar a las personas con una elegancia, aunque les molesten a las otras personas. Dice que ahí vamos a encontrar algo que las personas hoy no quieren entender. Toda la maldad alojada en la presencia del bien del ser humano. Otro Turanico nos deja bien claro a nosotros que en el ser humano sí hay maldad. Sí hay maldad. Hasta en el ser humano de luz hay maldad. No se dejen engañar. El ser humano que no conozca la maldad es porque está siendo maldito con él mismo de esconder lo que le puede venir a su mente. Pero dice el Otro Turanico que no hay forma de que en el pacto de las vidas anteriores no se arrastren las bendiciones, las calamidades y así delante de usted está la esencia de la buena aventuranza y la presencia del ser humano. Dice que ese es el mejor ícono para encontrar donde se encuentra la maldad. No lo digo por nada, pero lo dice Otro Turanico. Tanto para uno estar consciente que eso puede detonar en cualquier momento y tener la rienda del asunto o para estas personas que se citan a las prendas, la ropa y los primeros impactos. Dice este Odum, qué caras vemos y corazones. No sabemos ni conocemos. Eso lo dice el Odum Otro Turanico. Dice Otro Turanico en Ifa. Según nos va Ergun y una vertiente grandísima, el culto de Ergun, el camino de la fomnia, quién es Otro Turanico, los pactos de Otro Turanico, el casco de caballo que se hace el bo con la vivijagua y el bo que se hace para el progreso de uno de los hincheses de Otro Turanico que va detrás de la puerta con el casco de hinchín, la vivijagua, los sardíes, el parado que se hace, qué cosa es el hinchín y qué es el caballo en el Odum Otro Turanico, la espiritualidad que vive ahí y el paso que marca ese animal en la vida de Otro Turanico cuando se hace el hinche con el casco izquierdo de la pata del caballo. Creo que hay que ver por qué Otro Turanico seleccionó este casco, qué cosa es hinchín, qué cosa es la pata izquierda, cuál es el frontis de hinchín, qué es hinchín, qué es hinchín, qué es hinchín, los pactos de la tierra, la vivijagua, las incisiones y las tierras rojas. Aquí hay muchas cosas que se han perdido en Otro Turanico y pastas que se preparan, incisiones que se hacen a la hora de las consagraciones y pactos de hinchín muy fuerte en el certamen de Otro Turanico, que hoy no se habla de lo bueno, es Otro Turanico, hoy nada más se dice en el capatá de los muertos masculinos, mentira, comándase el capatá de los hombres iniciados en la esencia del alineamiento espiritual de nuestros creos. El hombre que no está iniciado en ningún tipo de creos, ni se le hizo ituto, o de mano rula, o de guerrero, o de ocha, o de fa, que nos permita poder pagar la fundia, la fundia por la que Otro Turanico garantizó la indisciplina del religioso, y Otro Turanico le sentencia el paso jorobado y llegar a donde no se tiene que llegar a Otro Turanico de cualquier religioso, dice este Otro Turanico que hay que prestarle mucha más atención, demasiada atención a los Otro Turanico, a todos los procesos que habla Otro Turanico, qué cosas jorobado turanico, la presencia de Otro Turanico, y por qué por primera vez Olula determinó decirle a Bavalao que todavía, siendo una persona mística, el afán de llevarle por venir a la felicidad, no iba a evitar de que la mujer o el hombre llegaran a confundir, y se llegaran a faltar, brincando el título de relación para vivir en concubinato o traicionarse a los valores y a los propios muertos e iniciaciones que aceptan que cuando dos religiosos vivan juntos, el día que no se sepan respetar, por lo menos se respeten todas las energías espirituales que mientras vivieron bajo un mismo techo, aseguraron que los dos tuvieran la misma bendición. Eso Otro Turanico también. Pero creo que nada, se me va a acabar la carga del teléfono ya. Es muy complicado. Creo que es muy complicado. Y FA es lindo para hablarlo, y FA es como si fuera una terapia de valores. Al principio no nos entendemos, después somos rigorosos, después buscamos la esencia de por qué somos rigorosos, después nos miramos en un espejo, después somos los apañiles de nuestra física, o en este caso de lo que presentamos de nuestro físico, y somos los cirujanos de las emociones que lleva nuestro corazón. Finalmente tenemos el control del alma y de los impulsos, de lo que detonan errores. Por eso no hay errores en los ciclos, hay emociones, hay confusiones y algunas calamidades que son fatales. Pero creo que el ser humano es lo más lindo del mundo. No hay ningún Ocha, ni ningún Orisha, ni FA, que haya inventado el avión. No hay ningún Ocha, ni ningún Orisha, ni FA, que haya inventado la comportación. No hay ningún Ocha, ni ningún Orisha, ni FA, que hayan llegado a criticar el certamen, de lo que nosotros no nos estamos valorando y podemos ser. Yo soy Kongún trabaja, yo sé que Changó trabaja, yo soy Kongún trabaja, y que todos tienen esencia en minerales y esfuerzos que vinieron a hacer. Pero el día que ustedes sepan que el ser humano ha sido el boom de la revelación más grande, que ya no nos queda qué hacer y qué es ponerle al mundo que somos capaces, entonces hasta ese día ustedes no van a saber el respeto que nos tienen las Ocha a nosotros, que posiblemente sea más que el que nosotros le brindamos, porque nosotros somos una esencia tan importante, somos tan vulnerables, somos tan frágiles, pero a la vez somos tan equivocados en pensar que podemos ser enfrente a lo que a veces se nos puede ir hasta de la mano, que ahí es donde brindamos una playa de ser humano, a no conocer qué significa la palabra ser humano. Busquen el vocablo ser y después busquen humano. A ver si hoy en día nos podemos llamar seres humanos, porque la palabra ser encierra muchas cosas, y la humanidad o ser humano o humanista o poder llevarnos a que este título nos quede bien grande de llamarnos seres humanos, dice Turánico, que aquí es muy difícil que todos los hombres lo toquen llevar ese título, porque se pueden encontrar con sus peores fantasmas, los cabezcos, el hóndumo turánico, toda la amaldad que hay en el panteón del ser humano. Por tanto, yo creo que no hay o nada bien, creo que somos las riendas y el freno en nuestras actitudes. Si el caballo camina bien, mira qué lindo pisa el caballo, si el caballo se deboca, se debocó el caballo. Si llegaste montado arriba, te salvaste y si te tumbó, te jodiste. Pero usted, ¿quién tiene el control de sus impulsos? Lo quiero mucho, estoy faguache, como está 100% griollo, tengo que hacer varias cosas, discúlpenme, es muy difícil, no me gusta las redes para el titiritismo, ni sacarte un camino que no he escuchado a nadie, mire que habló otro con Becovado. Yo puedo hablar los caminos que habla todo el mundo, yo puedo poner y quitar. Ah, pero eso sí, el babalaba es decencia, de poder descifrar las cosas, y aunque te hablen 20, el mismo camino, el potencial está en cómo lo descifras, cómo lo analizas, y si eres la persona encargada para con sutileza, llevar este mensaje a personas que a veces ni lo logran entender. Los quiero mucho, y un fuerte abrazo, estoy faguá, H1TAC, 100% griollo.